¿No te pasa que ya no tenés ganas de jugar nada? Antes yo llegaba del colegio con ganas de jugar la weá que fuera, sus partidas de Dawn of War, Black Ops, o sumergirme en la ciudad submarina de Bioshock. Y el Minecraft, ¿cómo olvidar el Minecraft? Ahora veo mi catálogo de Steam y siento que está lleno de nada, y me cuestiono por qué ya no disfruto los juegos como antes, y si quizá sería mejor dejar este hobby y enfocarme en otra cosa. Si te sientes identificado con lo que digo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué eres tan maldita? No, ya, pero en serio. Hay un lote de videos sobre este tema con tonos medios deprimente, donde se apela a muchas cosas de por qué ya no disfrutamos los juegos como antes, y si bien exponen distintos puntos de por qué ya no es divertido jugar, muchos de los videos solo mencionan los problemas. Bueno, yo vengo a dar soluciones, mierda. Ay, mi mano. Así que partamos primero con la weá más obvia. Ya no eres un cabro chico. Cuando eres un cabro chico, tu percepción es muy distinta a cuando eres un adulto. Cuando eras chico, había una sensación de descubrimiento y exploración. Al poner el juego nuevo por primera vez, la consola generaba una sensación de incertidumbre. ¿Qué aventura me esperará después del logo de PlayStation? Al ser pendejo, nuestra capacidad crítica es reducida y nos limitábamos solamente a jugar y a disfrutar. Podíamos estar horas maravillados con un juego nuevo, incluso pasarnos el juego de una sentada si es que no teníamos una puta memory card. Esa sensación de aventura se va disipando con el tiempo, pero si te pones a pensar, este sentir no era exclusivo de los videojuegos. Ir al mall podía ser una aventura. Lamentablemente esto se pierde cuando creces y no hay nada que puedas hacer para recuperarlo. Lo que sí puedes hacer es empezar a disfrutar las cosas como adulto, aprender realmente por qué te gustaba ese juego que jugaba y tanto cuando chico. Quizás no era el gameplay, quizás era un personaje, la música o la historia, y a través de ese ejercicio, podía empezar a conocerte a ti mismo. Me fui embolada ahí, weón. Yo hasta el día de hoy juego Diddy con Racing y Super Mario 64, pero no es por las mismas razones que lo jugaba cuando era chico. Esto se puede extrapolar a más cosas que los puros videojuegos. Dale otra mirada a eso que te gustaba tanto cuando niño. Puede que incluso te reencantes con cosas que hayan perdido el significado por el pasar de los años. Exceso de información Antiguamente el acceso a información relacionada con videojuegos era más limitado. Si no compraba la Club Nintendo o alguna revista relacionada con videojuegos, era difícil aumentar el hype por un juego. Como la información se limitaba a unas cuantas imágenes y texto, y uno que otro video por la tele, dejaba un espacio para la incertidumbre y el descubrimiento. La masificación de la internet dio lugar a muchas formas para obtener información sobre videojuegos, ya que por cada juego salen como 5 trailers, un montón de reseñas tanto de medios independientes como de profesionales en videojuegos. Tenemos línea directa con los desarrolladores a través de las redes sociales. Al día del lanzamiento ya tenemos una wiki con todos los detalles del juego, fichas de los personajes, la historia, guías para pasar el juego, tutoriales, entre más weas. Y en una era donde la información viaja más rápida que paja de quinceañero y nos bombardean constantemente con weas que nos gustan, debido al puto algoritmo, cuesta más motivarse por un juego del que ya lo sabes casi todo. Ha llegado a tal punto que pasamos más tiempo consumiendo contenido sobre videojuegos que jugando a nosotros mismos. Este exceso de información ha mermado las ganas de jugar y de conocer a través de nuestra propia experiencia, un juego del que no sabemos nada. Y se entiende, después de todo los videojuegos son caros y es preferible invertir nuestro dinero estando lo más informado posible, pero a veces ignoramos de que hay otras alternativas, con las que sí podemos hacer una apuesta sin sacrificar tanto dinero. Bueno, la solución a este problema es simple. Deja de ver tanta wea en internet. Conoce el juego a medida que lo juegas y no a través de wikias o videos de YouTube. No veas reseñas y forma tu opinión a través de tu propia experiencia. De repente ve un puro trailer y chao. Deja de ser víctima del algoritmo y de los mensajes subliminales de YouTube. Seguís jugando las mismas weas. Mucha gente que se queja de que los juegos ya no son divertidos generalmente llevan jugando los mismos 3 o 4 juegos desde hace tiempo. Weas como Minecraft, League of Legends o Counter Strike. Gente que no sale de su zona de confort ya que llevan tanto tiempo invertido en un solo juego o género en particular que jugar otro se vuelve tedioso. Puede que juegue a distintos títulos del mismo género, pero en rigor estáis jugando casi la misma wea. Si bien hay diferencia entre un Call of Duty y un Battlefield, fundamentalmente son lo mismo. Apuntarle a un weón y dispararle hasta que muera. Y al llevar tanto tiempo jugando lo mismo es normal que tus receptores de dopamina estén descalibrados. Esa falta de variedad el cerebro la nota, ya que está tan acostumbrado a la misma mierda que estímulos como ese ya no le producen nada. La forma más fácil para lidiar con esto es... Variedad. Juega juegos de otros géneros que nunca te hayan llamado la atención. O mejor aún, métete a un género que derechamente no te guste. Te podrías sorprender. Yo cuando chico lo que más jugaba eran shooters y RTS. Y la única wea que me satisfacía era otro shooter u otro RTS. Antes weas como los RPG por turnos los encontraba fome. No tenía paciencia para jugar eso. Pero después conocí un RPG por turnos que se llamaba Off, el cual lo encontré la raja y así me abría otro tipo de videojuegos y experiencia. Si eres una persona que solo juega a juegos multijugador, juega juegos para un solo jugador. Si lo único que juega son shooters, juega un RTS. O si lo único que juega son modas, juega juegos de pelea o un survival horror. Y si ya jugaste todo lo que hay que jugar, puta... sal al exterior y toca el pasto. Expande tus horizontes, quizá encuentres tu nuevo juego favorito. Demasiado foco en los AAA. Pareciera que la industria de los videojuegos gira solo en torno a los AAA. Si no es un juego de From Software o CD Projekt Red, la wea no existe. O si no es un multijugador masivo como Dota o Fortnite que tiene millones de jugadores, el juego simplemente está muerto. Es justo pensar eso ya que son los juegos que más dinero y gente mueven, y podríamos decir que son la piedra angular en lo que la industria se refiere, pero apelar a que son toda la industria es un error. Hace poco vi un video que decía que la causa principal de por qué los juegos se volvieron aburridos era por la falta de innovación. Y creo que en parte tiene razón, pero el weón mostraba puros juegos triple A, apu weón. El tipo que hizo el video al igual que mucha gente vive en una burbuja, donde si no juegan juegos como Valorant, están jugando Elden Ring. Está bien, exige innovación a las grandes desarrolladoras y distribuidoras, pero creo que peca de ingenuo. Una compañía que crea y distribuye juegos triple A va a apostar por lo probado y lo que asegure la mayor cantidad de ventas posible. Claro, eventualmente esto podría crear una fatiga, si no miren el caso de Call of Duty o Assassin's Creed, aunque honestamente no sé quién chucha sigue jugando a esas weas. Yo no. Pero los estrenos realmente importantes de videojuegos son tan pocos y tan espaciados en el tiempo que es poco probable que veamos una fatiga de triple A de momento. Un claro ejemplo del GTA VI, que se anunció para el 2025 y el GTA V del 2013. O The Elder Scrolls VI, que sacó un teaser del 2018 y aún no tiene fecha de estreno, siendo que Skyrim es del 2011. Para solucionar este problema debemos dejar de prestarle tanta atención a los triple A y empezar a darle más atención a los doble A y a los independientes, ya que hay muchas joyas donde al menos sí hay intentos de innovación. Psychonauts 2, Ruiner, Sifu, Fury, Sayonara Wild Hearts, entre muchos más. Ahora tampoco caigamos en la trampa de que si el juego es un doble A o independiente es bueno. Así como con los grandes estrenos también hay mucha basura, y es que se lanzan más juegos de bajo presupuesto al año que triple A. Esto se debe a que los paradigmas para hacer dinero con los videojuegos cambiaron, con cosas como pases de temporada, loot boxes, DLC excesivo, entre más weas. Cambiando la forma de consumir jugar videojuegos, convirtiéndose en lo que hoy se denomina como Modern Gaming. Modern Gaming Ahora las grandes compañías están optando por la modalidad de juegos como un servicio, donde se proporciona una experiencia base pero con la promesa de que va a mejorar en el futuro, con parches, DLC, contenido extra, etc. Sale el cabeza de 343 Studios diciendo de que Halo Infinite va a ser el vehículo para los próximos 10 años de Halo, pero la cagada salió sin el cooperativo y cuando salió el cooperativo no salió con pantalla dividida, solo para que después esa función fuera cancelada y el weón renunciara a su cargo. Este modelo de juegos como servicio prioriza la monetización de los juegos en primer lugar y después lo que realmente importa, el juego, dándole la ventana a las compañías para lanzar un juego en un estado sin terminar y creando esta mentalidad de lánzalo ahora y arréglalo más tarde, dando no solo una experiencia incompleta y mal hecha, sino que también repleta de microtransacciones. Esto era más propio de los juegos de teléfono o juegos free to play, pero que ahora incluso está presente en los juegos triple A. Antes lo hacían con las loot boxes que de a poco han ido muriendo, pero ahora hacen uso y abuso de tiendas online en las que puedes comprar weaditas que poco aportan a la experiencia de juego. Generalmente son skins, pero el hambre de las compañías es tanta que incluso te venden hasta colores. Llegó a tal punto que se volvió casi un meme el hecho de que te cobraran por el color azul. Algunos juegos tienen una línea de recompensa progresiva que te dan solo por loggearte y algunas tiendas tienen una naturaleza rotativa. Ambas generan lo que se conoce como FOMO o miedo a perderse algo, haciendo que la gente más influenciable caiga bajo estas tácticas predatorias. Cuando salió Wake Champions yo me logueaba todos los días incluso si no tenía ganas de jugar. Si bien nunca gasté un peso en ese juego, igual tenía esa sensación de que si no logueaba al menos una vez al día me perdería esas jugosas recompensas, solo para acumular cristales para después poder comprar otro campeón que en Volani me gustaba. O Mortal Kombat 1 con su tienda rotativa. Weón, en dos días más va a desaparecer la skin de la gitana en pelota de la tienda, comprala antes de que desaparezca. Póngase a farmear cristales, papaaaaaa. Lo que es peor es que esto va de la mano con un sistema de grindeo ridículo. Que un desarrollador me diga, oye pero si puedes comprar todo con el dinero del juego, me vale 10 kilos de tula. Ya que la cantidad de horas de invertir para conseguir dicho dinero y adquirir todos los cosméticos es estúpidamente grande. Un loco sacó todas las maestrías de los personajes de Mortal Kombat 1 en 195 horas aprovechándose de un glitch el cual Netherrealms ya parchó. ¿Qué se cree este weón sacando skins gratis al cochino culiao? Entonces, o te mamas un grindeo de 300 horas, o puedes pasar por caja. Fuck me, right? Si bien es verdad, arruina la experiencia de juego, podemos elegir no interactuar con dichas tiendas y no comprar mierda y no dedicarle tiempo a un grindeo infinito solo para verle las tetas a la gitana. O simplemente jugar otra wea. Es tu tiempo y es tu dinero, deja de dárselo a estos weones. ¡En Chile está el poder, mierda! Eso es, pon mi rey. Hasta acá llega la wea. Ya saben, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse y denle a la campana. Y acuérdense que igual estoy en Twitch, aunque tengo esa wea abandonada aquí a mi hijo. ¡Chau! Chau! 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 Chau!